Hola mis amigas, mis amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, ya sé, ya sé, ya sé que me extrañan. He estado un poco alejada porque he estado un tiempo tratando de ordenar mis finanzas. Tengo que contarles que he recibido una herencia del príncipe de Singapur, Singaito Utama. Me dejó 15 millones de dólares. He estado en todo el proceso de cambiar el dinero porque el dólar singapurano no es lo mismo que el dólar americano. Es 1.37, los 15 millones se me quedaron en 11 y pico. Es igual, a mí el dinero no me conquista. El dinero no da la felicidad, pero tranquiliza a los nepeos. Sí, el dinero relaja. Yo cuando estoy muy alterada, yo no tomo pastillas, no, yo no necesito eso. Yo cojo un billete de 100 dólares así, humedecido, y me lo pongo en la frente como si fuera un fomento. Coño, y aquello me hace así que me baja completamente el estrés. El billete es un sedante, mi amor. Pero no se confundan, yo no soy una persona materialista. Yo no veo el dinero como un fin. Yo veo el dinero como un principio. ¡Ay, cómo me quedo esta! Bueno, ya saben que el día 17 de noviembre me presento el Flamingo. Vayan todos mis fans y todos mis fans para allá. Y no me estén llamando para pedirme invitaciones. ¡No! ¿Usted sabe que tienen que pagar para verla? ¡Aaah! El otro día estaba yo en la cama con el Tiger. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, señor! Que al bajar se me escapó, la verdad. Se me escapó. Ay, bueno, pero es igual, es igual. Somos personas adultas y libres. Estábamos ahí los dos en cuero. Un espectáculo espantoso, la verdad. Pero bueno, estábamos con todo el cuerpo untado de miel. Y boronilla de panetela borracha. Nosotros somos unos locos. Y además nos habían fumado un petardo. Y le dije, papi, si las que me envían supieran que yo no tengo que pagar para verla. Que yo la veo gratis. Y que además no es gran cosa. Bueno, nada. Nos vemos el 17 de noviembre en Flamingo. 1, 2, 3, 4, ticket.com. ¿Eh? Van a gozar. Voy a sacar mi nuevo catálogo de precios de mi OnlyFan. Y voy a dar cupones de descuento. Las y los quiero. No se pierdan el podcast de Alex y Valdés. Todos los lunes sale un capítulo a las 7 y media en YouTube. Pa' gozar, pa' reírse de las mejores anécdotas del mundo. Love you. ¡Suscríbete al canal!